Abuelita, ¿qué haces? Acá pues hijito, utilizando el celular que me regalaste papito Y justo mi amiguita Arruguita Maznaki me va a enviar un videito Ay, ay, ay abuelita ya, está bien entonces, ya vengo, me voy al cuarto de don carajo ya Sigue, sigue en tu celular, abuelita Uy, toca una puerta, piénse de esta hora, a ver, vamos a abrir Buenas noches don carajo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ah, eres tú lien grita, aquí pues mi cholo, ando un poquito malo, un bajoneao, bajoneao ¿Qué don carajo, cuénteme, qué ha pasado? A ver, soy todo oídos Pasa compares que estoy enlutado, compares, y en mi pueblo, ha muerto mi abuelita, compares Anda, que ha muerto su abuelita don carajo Pucha, a mí me ha sentido pésame ¿Y de qué ha muerto? Mi abuelita, pucha, su máquina murió ahogada, compadre Así como te digo, ahogada ¿Ahogada? ¿Qué? ¿En piscina? ¿En la playa? ¿En dónde se ahogó? Nada, compares, ni en piscina ni en playa Y entonces, ¿a dónde se ahogó? Compadre, mira, te cuento, lo que pasa es que allá mis primos le han regalado a la abuela Un celular Intel nuevecito Y le han bajado el WhatsApp, el Facebook Y esta, esta, hasta que mi abuelita me hace dar cólera porque estaba revisando el WhatsApp Y le han enviado el video del tal Rico Laza, así calato, calato, tolaca, tolaca, compadre ¿Y ahí qué tiene que ver ese video con que murió ahogada? ¿Qué pasa? Es que se le hizo agua la boca a la vieja Y murió ahogada Madín, tienes que tener cuenta con tu abuela, o sea, que le ha regalado el celular nuevo ¡Chuma! ¡Ay, tiene razón, no carajo! ¡Mi abuela! ¡Abuelita! ¡Suscríbete al canal!